Un año antes de salir a la calle e ir al registro civil, le cuento primero a mi mujer que se lo tomó bien. No le super agradó, pero se lo tomó bien y después le fui contando... ¿Pero qué le contás? ¿A partir de ahora voy a salir vestida de mujer también? No, le conté que me vestía de mujer, en la intimidad. Se lo expliqué así. ¿Ella se lo imaginaba en algún momento? ¿Lo habías sospechado? Yo creo que se lo imaginaba, sí. No con tanto furor. Detalle, claro. ¿Y cómo lo tomó? ¿Cómo fue? Lo tomó muy bien. ¿Y qué significó para vos? Para mí fue una mochila menos en la espalda. ¿La libertad? Sí, la libertad, poder elegir la ropa, poder lavar mi ropa, porque era tan íntimo que yo no lavaba mi ropa. O sea, tenía que esperar el momento justo para poder hacerlo. Llevabas como una doble vida de alguna manera, ¿no? Claro, sí, sí. Era una doble vida que ya se estaba poniendo media densa, ¿no? Y me imagino, y aparte cuando uno no puede ser quién es, para el otro hay baches que no sabe cómo llenar, ¿no es cierto? Me imagino para tus hijas también habrá sido fuerte, pero liberador en un punto, ¿no? Conocerte del todo. Sí, lo que me ocurrió a mí era que yo no era que me sentía mal, yo me sentía muy bien siendo hombre. Hasta que yo hubo un momento que dije, bueno, ya no me siento tan bien, quiero dejar de ser hombre y ser una mujer. Es espectacular. Es difícil de entender, pero bueno, yo lo entiendo perfectamente. Claro, no, no, no es difícil. Es como que uno, viste, en realidad ni se plantea esas cosas, ¿no? Y te pones a escuchar las historias y son tan dolorosas en un punto, porque vivir viviendo una vida que no es la que querés es muy difícil tanto tiempo. Sí, en mi caso no fue doloroso, como te digo. Yo llevaba, lo que se dice era una persona de género. Una persona de género es una persona que tiene los dos géneros y convive de una forma y de otra a medida que va pudiendo. Por ahí le gusta en lo público ser un género y en lo privado otra. Y bueno, lo que me ocurría a mí era eso. Hasta que dije, bueno, ganó Trañela, digamos. Quiere expresarse Trañela y ser una mujer y tratar de ayudar a los demás, tratar de tener un sentido social como mujer. Claro. Y eso es lo que decidí en realidad, tener un sentido social. Es muy profundo lo que estás diciendo. ¿Y en el trabajo cómo fue...? Primero que tuvieron que cambiar el uniforme. Sí. De piloto, claro. Claro. Era distinta. Porque generalmente en los trabajos es donde más, tal vez, hay más rechazo, entre comillas, o las diferencias, ¿no? ¿Encontraste discriminación? No. No encontré discriminación ni en el trabajo, ni amigos, ni en la calle, ni en el día a día. Para mí no existió nunca la discriminación, nunca me trataron mal. Sí, un montón de cuestionamientos en las redes, pero bueno, las redes son otras personas, ¿no? Hay una cosa que sí pasó, que me gustaría que compartas Trañela, porque la hemos charlado una vez con un pasajero argentino justamente de Miami, vos volabas de Miami a Buenos Aires. En ese momento capitañabas ese vuelo y ese pasajero no quiso subir cuando se enteró que efectivamente eras vos quien iba a tener a cargo ese vuelo. Me parece muy importante que cuentes esto. Bueno, ese era mi primer vuelo internacional como capitana Trañela, pero no mi primer vuelo internacional como comandante, ya venía volando hace 10 años. Entonces, el vuelo de regreso de Miami hacia Buenos Aires, ya con todos los pasajeros a bordo, con las puertas cerradas, pedimos autorización para empezar a hacer el remolque y poner en marcha. La torre no nos deja, porque había otro avión que todavía tenía un problema mecánico con un motor y tenía que regresar por atrás nuestro. Entonces, todo ese tiempo le hago un anuncio a los pasajeros de que íbamos a tardar unos 10 minutos, más o menos, que no se hagan problemas, disculpen las demoras, etcétera, etcétera. Y en ese momento yo me presento, soy Trañela Campolieto, la comandante del vuelo, qué sé yo, y este pasajero le pide al jefe de cabina de bajarse. Dice, yo con un traba al comando no quiero volar. O sea, no quería un avión con traba al volante. Qué increíble, ¿no? Te cuesta entender. ¿Pero qué hiciste? ¿Vos qué hiciste en ese momento, Trañela? Bueno, entonces ahí la tripulación de cabina le dijo, no, es un comandante que ya tiene experiencia, lo que pasa que, bueno, más o menos lo trataron de explicar. Yo no podía abandonar el puesto, digamos, de pilotaje para ir a saludarlo. Entonces hice toda la maniobra, despegamos, llegamos a crucero y cuando hicimos el relevo de tripulación me acerqué a saludarlo. Ah, ¿no se bajó? No, no se bajó, finalmente no. Porque, digamos, la tripulación lo convenció de quedarse. Pero estaba muy malhumorado. ¿Qué increíble? Estaba incómodo. Y lo fui a ver, estaba sentado justo en el primer... ¿Y llegó deconstruido a Ezeiza? Pándate. Pero pará, ¿qué te dijo? ¿Cómo fue ese encuentro? Ese encuentro yo lo saludo. Buenas tardes, soy Trañera Campolieto, la comandante. Ya sé quién sos, me dijo. La mano así, como si tuviera una enfermedad o fuera un alien, ¿no? Y entonces yo lo saludé y le dije, quédese tranquilo, le expliqué de vuelta que tenía mucha experiencia en el avión, que no había problema, de que todo iba a transcurrir de forma normal y que se iba a relajar y lo iba a disfrutar. Y la mujer le decía, ¿viste que te dije? ¿Viste que te dije? Estaba con el codo. Dios, Dios. Y bueno, más o menos ahí se relajó y bueno, yo pienso que esa persona nunca más se va a olvidar de esto, ¿no? Y como dice él, llegó deconstruido a Ezeiza.